La verdad es que actuamos de conformidad con la Constitución, ahí está, estipulado. México ha participado en convenciones sobre asilo y nos apegamos a esas dos convenciones. Todo lo demás, que si, porque habla Evo, que si, cuanto cuesta darle la protección, el sustento, todo eso, con todo respeto, es secundario, no es esencial. Y les diría que en algunos casos todo ese tipo de cosas está muy cercano a la mezquindad.